Pero todo esto es para informarles que hablé con Tricio, que es el Eduardo Tricio, que es el presidente de Aeroméxico. Y le pedí ayer que ayudaran, tenían creo que una reunión hoy del consejo, para que se ampliaran vuelos. Que me comentaba él de que ya habían ampliado uno a Vallarta, que tenían uno de Villahermosa, porque están pendientes, porque me dijo que no había mucho pasaje en el caso de Villahermosa. Le comenté de que es que este vuelo sale muy temprano. El de regreso, porque yo también tengo mi información, sí, trae pasaje suficiente. Y el de Mérida, muy bien. Esto de Aeroméxico me dijo de lo de Vallarta. Pero le pedí que se ampliara, que nos ayudara, para que no se esté cuestionando, atacando por esto. Además, porque se trata de un buen aeropuerto, es el esfuerzo de mucha gente y es la imagen de nuestro país. Entonces, yo tengo que cuidar eso. Es parte de mi trabajo. Y aprovecho para pedirle lo mismo al director de Viva, por este conducto, aunque seguramente le van a hablar, por el secretario de Comunicaciones o el secretario de Gobernación, y a Volari, también, que les hablen para que. Porque el aeropuerto de la ciudad ya está lleno. Bien, y le comentaba yo a Tricio de que el tiempo que puede llevar de más el llegar ahora, porque se están haciendo vialidades, incluso el tren, para hacer muy poco tiempo al aeropuerto de Santa Lucía, el tiempo que ahora se puede dedicar de más al traslado se ahorra, porque el sistema que tienen moderno para el despacho en el aeropuerto Felipe Ángeles permite estar con menos tiempo de anticipación antes de abordar. Y tiene otras ventajas. Y desde luego, como todos los procesos iniciales llevan tiempo, pero sí ya vamos a procurar que lleguen más líneas, que haya más vuelos. También estamos buscando que haya más vuelos para Toluca. Con esos tres aeropuertos resolvemos, ya tenemos infraestructura.